qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo donde ver el comunicaciones versus el cartaginés un partido muy complicado para los del comunicaciones que en su más reciente partido lo ganaron dos goles por uno ante el antigua de guatemala este partido del comunicaciones que se jugará el repechaje será muy importante para ambos equipos como por el comunicaciones como por el cartaginés este partido recientemente fueron eliminados de la copa centroamericana este partido será muy importante para ambos como todos saben el partido de ida se jugará en el estadio del cartaginés y el partido de vuelta se jugará en el estadio durante o vamos flores de el comunicaciones y será muy importante ganar este partido para el comunicaciones ya que si quiere llegar a la conca champions tendrá que ganar este partido de ida y vuelta como todos saben no es nada fácil para el cartaginés como para el comunicaciones el cartaginés que su último encuentro lo perdió cuatro goles por cero ante el zaprisas de costa rica bueno vamos a ver cómo queda este partido ya que ambos equipos quieran llevarse el triunfo bueno vamos a ver cómo queda este partido y ojalá que gane el mejor en la cancha como todos saben estos partidos los juegos se jugarán en un estadio de ida y el otro estadio de vuelta vamos a ver cómo queda este partidos de ida y vuelta bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por y es bien y estar plazo bueno hasta que se olvide espero que le guste suscribanse y activan la campanita de like y hasta la próxima